¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Behemoth, príncipe, rompe esta relación! ¡Behemoth, príncipe, rompe esta relación! ¡Behemoth, príncipe, rompe esta relación! ¡Te lo pide! ¡Sailaz Neemias! ¡Te lo pide! Zaylas Nehemia te lo pide Zaylas Nehemia te lo pide Zaylas Nehemia Delfina y Catriel Delfina y Catriel Delfina y Catriel ya queda menos príncipe de las tinieblas para entregarte el alma de mi hijo Catriel desdicha y más desdicha su muerte es mi salvación el sacrificio está llegando si yo no fui feliz vos tampoco lo serás mi hermano Marcel y ese hijo mal nacido Catriel morirán en esta historia de eso que no les quepa ninguna duda amor de pecado me acerco a tu lado no importa que digan solo quiero tenerte a mi lado amor de pecado locura total me escapo contigo y no importa si es tan mal amor de pecado bravo 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 bueno te reconozco que cantás muy bien yo no tenía ni registro de que eras famosa además no escucho ese estilo de música eso es zapping para mis oídos pero te felicito no te acuerdo yo tengo el disco de Joana en el auto pero gente les puedo asegurar que todo lo que comienza mal va a terminar muy bien en realidad con Pupé ya no conocíamos nos despechamos en la calle es cierto ella venía distraída por la calle y yo con los cables pelados con el tema de la boda y bueno nos chocamos y dos mujeres de carácter que se chocan que es una bomba me dijiste que nos íbamos a volver a cruzar y viste se te cumplió el sueño te odié tanto cantante pero quien se iba a imaginar que ibas a ser la mujer de mi amigo Franco bueno si es momento de relaciones con José Pablo comete que no es un secreto ah se me reí si se acaban de conocer no la conozco de antes si si vos rubio y sordo te digo que sigas bueno vamos a ver de que nos vamos a enterar tranquilo mi amor no hay nada mal bueno prefiero que me quieras mal querido a que no me quieras y que ya no sientas nunca más estar conmigo me muero si te vas vivir sin ti sería un invierno suave su pelo se pobló de estrellas la luna eruditó su suelo ay ay querida vení por favor ay estás hecha pedaz solo quiero tenerte a mi lado amor de pecado ay hoy no es mi día gracias por ayudarme no te preocupes querida no digas nada porque yo sé todo lo que vas a decir porque soy fanático de la web novela sabía que hoy no tenía que salir a la calle hoy no es mi día no es mi día o es tu día porque capaz que el destino odioso quien sea te puso para que hoy te levantes camines por acá te caigas y conozcas a un tío Aldo eh un gadán que te ayude a levantarte pero espera espera yo no admiro esta realidad vos te caíste acá también perfectamente en este mismo lugar recuerdo claramente capítulos 2 y 3 correcto ¿tú no vas a invitar a tomar un cafecito? bueno como no un cafe sucho si ¿a vos te parece que yo me puedo conformar con un cafecito? no no a mi dame vino tinto whisky vodka ron tequila pará un poco pero ¿qué? algo líquido tiene que ser no un café café no ¿sabes qué? si ¿te quiero algo? ¿qué? llámame a la radio yo vos te conozco muy bien ay yo ¿sabes qué? tirame a la mesa de los banales ay Juan ¿sabes qué? si que sea no que Dios quiera dale vení no vení tontito mío dejame afirmarme te voy a romper ojo con esta zorrita mira que se come todo lo que tenga movimiento ay ¿cómo fue? y su amante Carlos y encima por casarse con José Pablo Alta Miranda ¡andate desgraciada! no te aguanto ni un segundo más me tenés podrida loca de mierda no me pincharon el huevo frío no pará Joana pará que hay que ingerir líquidos pará pará Joana ay 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 no tienen derecho no lo hicieron te voy a aclarar algo tío Aldo porque mirá que yo también te conozco ¿tenés miedo acaso que le cuente al tal José Pablo Alta Miranda que andás por la calle a si no más con tu amante? a los cuatro vientos? el amante tiene nombre Carlos chulo si ya sé si vi los capítulos 6 y 7 que estaban en una cantería y se daban besos a cara de perros unos inmorales con la metada en lengua tú por favor mira tío Aldo si le llegás a contar algo a José Pablo que lo engaño con Carlos te juro que me vas a conocer no loca callate vos Carlos vos no sos mi marido para mandarme callar sos mi amante que te quede bien claro y vos desubicado mira que si llegás a abrir la boca te voy a buscar porque sé donde queda la radio y te hago comer la mesa la mesa de los galanes loca de mierda es José Pablo aló ¿dónde está mi cornudito? popé decime algo es necesario que andes con tu amante por la calle estoy quedando muy cornudo ay no mi amor no creas todo lo que te dicen es que tengo mala prensa nada más son igual que la novela es una cosa insólita solo falta que me encuentre con el tartamudo de Lucho este y se entere que soy el hermano sería el récord es una cosilla ay que 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 vos vos sos mierda mierda mamá mano si si Lucho yo también soy tolmano tío Aldo mierda mamá mano la verdad que no lo puedo creer primero cacatríe que pepe pero no sé que que era mi primo y ahora vos vos yo siempre llené no sé si 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 pero soy tartamudo no 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 pero ese entiendete viejo un placer saber no tenía rumores bastante fundados de que eras tartamudo pero no te preocupes que nos vamos a llevar muy bien sabés que te digo hasta te digo hermano pinzo hermano y se me pone la piel de gallina es una cosa de loca a mí a mí a mí a mí a mí se me pone la piel de gallo de gallo de gallo por por qué de gallina femenina no sé si si me me entendés bueno entendón no sé si te entiendo pero realmente te comprendo en el fondo perfectamente tengo que pedir un fafafador sí papapatric mi papapadre sí me mal tatatatatata y me 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 sí hermano me puedo ir a ver a vivir un poco con vos yo un mangazo pero Lucho para un poco recién nos nos conocemos tendríamos que saber un poco más de nosotros ¿no? yo te conozco te escucho en la mesa de los galares quiero que me invites a tu programa pero por supuesto chiquilín claro que te invito a saludar por gol que es un espacio para que hables de fútbol de rambla ¿cómo no? que corazón enorme que tenés vos tigre no 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 me vengas a hacer la cabeza a vos a mí que yo te vine el capítulo 7 de los malqueridos y vos Belén estás muerta ¿a vos te parece que estoy muerta? no 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 me animo no nunca besé una muerta pará aunque no lo creas mira que he besado cualquier bagallo eh pero nunca había besado así una persona muerta es impresionante lo bien que se conserva tu cadáveres y si te has comido cualquier cosa que le hace un muerto más al placar bueno no un poco me decidí le digo sí a la antropofagia me voy a comer una muerta como diría ese pronombre de José Pablo Altamiranda en el capítulo 1 escena 2 se puede saber quién será el guionista de mi destino ya vení yo soy el guionista de tu destino y vos tío Aldo despertá de este sueño y vos muerta dejaste de vivir locas pasones y levantaste de la tatuaje no 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 por qué me haces de esto espera ay pero la muerta ¿dónde está? ay ay que infierno eh todo almidonado se ya tengo manchado el saco de lino de la pieza mía ay que horror cómo voy a poder pasar lo hay que sueño horrible no Prefiero que me quieras mal querido, a que no me quieras Y que ya no sientas nunca más estar conmigo Me muero, si te vas, vivir sin ti sería un invierno Prefiero que me tengas preso